Entonces, por cada 100 gramos tienen 347, si la barrita tiene 40, pues son alrededor de unas 160-150 calorías cada barrita, ¿vale? La otra tenía 100 o 115, o no me acuerdo. Lo siguiente que he pedido es esta bufanda, ¿vale? Aunque el invierno se está acabando, ahora viene muy bien, ¿vale? Siempre te la traen, y a mí es una cosa que me encanta. ¡Fuera! ¿Qué pasa, guerreros y guerreras? Nuevo video, nuevo videíto. Y estamos aquí con un pedido de Procis nuevo, que me ha llegado un buen paquetón. Y la cosa que lo voy a grabar, porque hay algunos productos nuevos que no he enseñado, alguno que no he probado y alguno que hace mucho que no uso, pero la verdad que en esta etapa, en la que he empezado a recortar un poquito las comidas, a bajar hidratos, a perder peso, a perder grasa, o a definir, o como lo quieras llamar, pues a veces los uso y me ayudan bastante. Entonces, os quiero mostrar todos estos productos, contaros un poquito qué opino de ellos, y el que no he probado, pues bueno, daros mi opinión, ¿vale? Así que, vamos con ello. Vamos con un clásico. Lo primero, que no me he podido resistir, y ya lo he abierto, ya la he probado, vamos, ya la he probado, no, ya la he comido muchas veces. Lo que pasa, que hay dos tipos. Bueno, la cosa es que es crema de cacahuete, que no lo he dicho, y hay dos tipos. Hay una que es crujiente, y hay esta que es smooth. Smooth, ¿qué significa? Pues, lisa, no sé cómo decirte. Cremosa, ¿no? Podría ser la palabra. Entonces, siempre he cogido la crujiente, porque a mí me gustan las cosas que crujan, que tengan trocitos y tropezones. Pero tengo que decir la verdad que esta, después de probarla, casi que me gusta más, porque está muchísimo más suave, menos densa, para untarla en las tortitas o en los bollos de por la mañana. La verdad que me gusta muchísimo más, y tengo que decir que he estado equivocado todo este tiempo. Os la recomiendo más que la otra, la verdad. Voy a mirar el micro, porque ya sabéis que tengo una paranoia constante con el micrófono, porque como lo grabe y no esté puesto, me da algo. Entonces, crema de cacahuete, como siempre, son grasas buenas, única cosa, hay que tener cuidado con la cantidad, no pasarse, porque es muy fácil hincar bien la cuchara, y en como siempre, comerte 10, 15 o 20 gramos, o los que tengas que comer, comerte 50. Segundo producto, hace mucho que no lo usaba, y como os he dicho, ahora mismo estoy comiendo un poquito menos de calorías, estoy bajando de peso poquito a poco, y este es un sirope, bueno, os lo voy a enseñar, y este es un sirope dulce, sirope de chocolate 0%, si miramos las calorías, pues por cada 100 tiene 33 calorías, o sea, no tienen nada. Obviamente son edulcorantes, bla bla bla, no hay que abusar, y todo eso ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero, en mi opinión, para perder peso, que luego hay muchos comentarios, para perder peso, en mi opinión, es mejor tomar un poquito de esto que Nutella, aunque digan, no, es que el edulcorante es veneno, bueno, pero son menos calorías y te va a ayudar a perder peso, eso es así, ¿vale? Entonces, este, aunque yo no soy muy partidario de los siropes dulces, porque la mayoría saben artificial totalmente, y saben a mierda, con perdón, este de chocolate de Procis, de todos los que he probado, tengo que decir que está muy, muy bueno, está muy conseguido el sabor a chocolate, y la verdad que os lo recomiendo que lo probéis, porque algún día os hacéis unas tortitas, o el bollo, y todo eso que siempre os enseño, le echáis un poquito de esto, y vais a ver cómo, vamos, le da un toque especial. No hay que abusar, como os he dicho, es de vez en cuando, cuando tiene un poco la ansia de chocolate, pero es el mejor yo que he probado de todas las marcas, ¿vale? Sirope cero de choco, y bueno, yo solamente para los antojos, no se abusa de esto. Siguiente, lo mismo, digo, en esta etapa en la que estoy comiendo un poquito menos, yo y cualquier persona, obviamente, más que hambre, lo que se pasa a lo mejor es cansancio, o que te falta energía, esta caja me está quitando aquí todo el espacio vital. Lo que te falta es energía a la hora de entrenar, sobre todo al principio, hasta que te acostumbras a esa falta de carbohidratos, a esa falta de energía, por así decirlo. Obviamente, yo siempre, o casi siempre, tomo un café antes de entrenar, pues para que me espabile un poco, y hace mucho que no usaba un preentreno, y ahora, pues la verdad que voy a volver a tomarlo este mes, para darle un poquito más de caña. Este, este, de la marca Xcore, Powa, Powa, es el que más me gusta, ya lo he tomado algunas veces, y la verdad que está muy bien. De toda la tienda de Procis, es el más completo, ¿vale? Está bastante bien, te pone en la dosis que tomes dos cazos, yo me tomo uno solo, y ya con eso me noto más activado. Y como os digo, simplemente, si alguno o alguna de los guerreros y guerreras necesita un extra para entrenar algún día que está cansado, que duerme poco, que trabaja muchas horas, o sea, lo que sea, pues incluir de vez en cuando un preentreno está más que bien, ¿vale? Incluye cafeína, incluye betalanina, para recuperarte mejor de esfuerzos cortos, es decir, de las pesas, incluye, ¿qué más? Creatina, arginina para un mejor bombeo, citrulina, o sea, que está bien, ¿vale? Es bastante completo, mucho más que los otros, y lo que os digo, un cazo es más que suficiente, te da como para más de un mes, o sea, que está muy bien. Yo no lo suelo usar siempre, lo que os digo es, de vez en cuando, cuando hago un cambio muy radical en la dieta, le doy, este es de manzana verde, hoy lo he probado y la verdad que está bastante rico, ¿vale? Entonces, bueno, siguiente producto, los BCAAs que no pueden faltar en una buena suplementación, estos son los de X-Core, que son los que a mí más me gustan, son los 2-1-1, y son de mojito, que me encanta este sabor, la verdad, es mi favorito. X-Core, sabor mojito, me saben buenísimos, entonces, yo para mí, pues ya, os los he enseñado en más vídeos, pues bueno, os los vuelvo a enseñar porque es lo que hay del pedido. Lo que pasa es que esta vez vi que había un formato de 900 gramos, porque siempre compro este de 300, y como lo suelo usar antes y después de entrenar, la verdad que me dura un mes y pico, que está bastante bien, pero ya que hago un pedido, digo, joder, ¿y por qué no hay un bote un poquito más grande que me dure más tiempo? Y vi el formato de 900 gramos, y dije, venga, pues me lo compro, y resulta que este es el formato de 900 gramos, o sea, 3 botes. Yo me imaginaba, en plan, un pedazo bote así de BCAAs, y cogen y me mandan 3 iguales, o sea, que vaya, menos canallas. No, hombre, está bien, porque te sale más barato, te sale más económico, obviamente, al comprar los 3, entonces, pues está bastante bien de precio, muy buena calidad, y yo lo que os digo, mis BCAAs favoritos, sabor mojito. Siguiente, una buena proteína, no puede faltar en un pedido. Ahí lo llevas. Proteína de X-Core, ¿vale? Mi favorita dentro de las proteínas estándar, por así decirlo, y la que recomiendo a todo el mundo, a todos mis guerreros y guerreras que llevo en asesoramientos, a mis clientes, y a todos los que me preguntan por Instagram, que no sé hablar, a todos los que me preguntan por Instagram, que es este de aquí, ¿vale? Juan Masfit, donde me podéis seguir, siempre estoy subiendo rutinas de entrenamiento, mis platos, me hacen preguntas, si tienes alguna duda de alimentación, de suplementación, de cualquier cosa, por ahí me puedes escribir más directamente, y lo que os digo, esta es la proteína que yo siempre recomiendo, bueno, siempre no, casi siempre, ¿vale? A casi todos los guerreros y guerreras, es una muy buena proteína, muy bien de precio, 900 gramos, me parece que esta sale a 22 euros, o sea, está perfecto, para quien suele entrenar en plan dos o tres veces por semana, pues para que tengas una idea, esto te dura, vamos, la tira dos o tres meses fácilmente, y te estás gastando nada más que 22 euros. Yo siempre recomiendo sabor chocolate, está buenísimo, este sabor está súper conseguido, se deshace muy bien, o sea, lo que os digo, en todo es una muy buena proteína. Y, ¿qué más? Y ya está, ¿no? Pues eso, que está muy bien. El que no sepa cuál elegir, yo siempre recomiendo chocolate, porque luego hay otros sabores, vainilla, no sé qué, que están muy ricas, pero por lo menos a mí siempre me cansa, es un sabor que, pasado un tiempo, como que ya digo, uff, qué coñazo, ¿no? Y este sabe como a un batido de chocolate, como si fuera un ok o algo así, y está muy bueno. Todo el mundo que la ha probado, a todo el mundo que se la ha recomendado, me ha dicho, Dios Juanma, está buenísima. Así que, ya sabéis. Luego, para los que tenéis antojos, al igual que yo, me incluyo, barritas, cero snack, ¿vale? Hay muchas barritas de muchas marcas, infinidad, y te puedes volver loco y loca. Yo os recomiendo, si lo que estáis es buscando una barrita que os quite el antojo o que sustituya a una comida que no podéis hacer, os recomiendo estas, cero snack. Son las más económicas, por así decirlo, y las que mejores valores tienen. Tienen muy pocas calorías, muy poco azúcar. Están bastante conseguidas de sabor. Obviamente, no te puedes esperar que esto sea un Kinder bueno, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero están muy, muy ricas. Para que os hagáis una idea, por cada barrita, tienen 115 calorías, o sea, poquísimo, y tienen 3 gramos de grasa y 2,5 gramos de azúcar. O sea, muy, muy, muy poco. Lo que os digo, yo las suelo comprar más bien, más que para sustituir comidas. Yo las uso para cuando me entra el hambre de chocolate y el ansia de comer algo dulce. Me levanto de la siesta muchas veces con ese bajón y lo que hago es, me tomo un café, con una barrita de estas o dos como mucho, y la verdad que me quita toda la tontería. Ya que hablamos de sabores, os recomiendo estas, que son las de Cookies and Cream, que aquí sale una Oreo, ni de lejos saben Oreo, eso ya te lo digo, pero están bastante buenas, ¿eh? Están ricas, ricas, para lo que tienen, para las calorías que tienen y para el azúcar que tienen, no le puedes pedir más a una barrita, así que recomendadas 100%. Otro indispensable en mi dieta, harina de avena, esta es de sabor Nutchoc, que quiere decir Nutella, que tampoco sabe Nutella, pero está muy buena, es un sabor que está bastante rico. Esto es un básico en mi dieta, junto con las claras de huevo, para recetas, sobre todo por los desayunos, para las tortitas y los bollos, de los que siempre hablo, y que he hecho ya un vídeo para cada uno. Es una cosa que me encanta comer, y es un desayuno perfecto. Este es mi sabor favorito, Nutchoc, que es lo que te digo, no sabe a Nutella, pero está muy bueno, ¿vale? Y nada más, esto no tiene más misterio, harina de avena. Luego, yo es que soy una persona que cuando se toma una cosa en serio, se la toma muy en serio, y si tengo que hacer una dieta y tengo que comer pavo, pavo, pavo y merluza, me lo como sin rechistar y tiro para adelante. Pero te tengo que decir que me encanta comer, soy un gordito que te cagas, y porque tengo, pues eso, un objetivo muy fuerte, muy marcado y no me salto la dieta, pero si fuera por mí, no pararía de comer. Entonces, siempre estoy investigando, y he encontrado unas nuevas barritas, que son estas, que son estas también, y las he comprado de todos los sabores que había. Son como las que os he enseñado antes, lo que pasa que estas, se supone que por dentro tienen como especie, pues, hay una que es de caramelo, ¿no? Pues tiene como si fuera un Twix ahí, pues su caramelito ahí todo rico. Entonces, estas nunca las he probado. Vamos a ver qué tal, he pillado una suelta de cada para probarlas. De macros, vamos a verlos, son un poquito peores, obviamente, por esa, o por esa barrita, o sea, esa crema que le han puesto, o caramelo, o lo que sea, son un poquito peores. Por cada 100 tienen... No, por cada 100 no, vamos a buscar por cada barrita. ¿Dónde está? ¡Uy! Que se me escapa. Mira, es que leerlo de aquí es un jaleo... ¿Qué? ¿La caja la necesitas ya? La puedes llevar. Que me roban la caja, así de claro. Madre mía, no me quito nada. Estoy haciendo un vídeo y me roban las cosas. Tomo, hala, llévatela. ¿Lo pongo así ahí? Sí, sí. Ole ahí el producto. Venga, hasta luego. Bueno, el caso. Seguimos. Pues es que no viene, macho. Y es que viene por cada 100 gramos, pero es que no me apetece estar haciendo cálculos ahora. Vamos, que tampoco hay que ser un matemático, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a hacerlo. Entonces, por cada 100 gramos tienen 347. Si la barrita tiene 40, pues son alrededor de unas 160-150 calorías cada barrita, ¿vale? La otra tenía 100 o 115, o no me acuerdo cuánto. Esta tiene un poquito más. No es que sea muy grande, pero bueno, es simplemente para quitar un antojo, ¿vale? Ya os diré a ver qué tal. Es la primera vez que la voy a probar. Tienen bastante buena pinta, sobre todo esta de cacahue. Yo soy adicto a los cacahuetes también. Me encantan los sneakers y como una de estas dos de caramelo o de cacahuete sepa a sneakers, voy a tener un problema. Al hacer el pedido, aunque sea mío y sea un poquito de egocéntrico tal vez, con este código JMFeed os hacen un 10% y os regalan cosas dependiendo del mes en el que estemos. A mí me han regalado, por usar mi código, porque así soy yo, porque yo mismo uso mi código, ¿por qué me descuento dinero a mí mismo? Obviamente, 10% de un pedido, pues no soy todo y también lo uso. Me han regalado dos mermeladas que se llaman Zero Fruit Sprit de Apricot y Pear, o sea de melocotón, ¿no? Y pera, que aquí las tenéis. Yo suelo usar una mermelada de héroe, la verdad que me encanta, que es la de frambuesa, que me vuelve loco. Esto, pues bueno, ya lo probaré y os diré a ver qué tal por Instagram, pero bueno, pues es un regalo, pues qué quieres, nada o no, pues está bien. Y por último, otro regalillo que me hicieron este mes por usar mi código, que es este, JMFeed, por si no te ha quedado claro, ¿vale? Pues son copos de avena, ¿vale? Dos cajitas de copos de avena, un kilo en total de copos de avena, que me vienen de lujo, porque por la mañana yo lo que suelo desayunar siempre es harina de avena con claras o un batido con cereales, que suele ser copos de maíz o avena, así que esto me viene de lujo. Y ya casi tengo todo, me queda una sola cosa, que también he probado porque no me he podido resistir, aunque el pedido me llegó ayer. Ah, por cierto, ya he quitado la mierda de la caja de comida de gato, para que no me estén diciendo que por qué tengo una caja de comida de gato si no tengo gato. Pues es que dentro lo que hay son proteínas, es una caja de decoración, pero la he quitado directamente, ¿vale? Y entonces, mira, ahora voy a poner esa de Donus, que también tiene proteínas en vez de Donus. Pues fíjate que he tirado la bolsa, que listo soy. Os la iba a enseñar y la he tirado. El caso, pues nada, os pongo una foto. Es esta proteína, es una proteína de huevo. Todas las proteínas que compramos, casi siempre la normal, es un concentrado de suero de leche, ¿vale? Está hecho de una proteína del suero de la leche, pues esa está hecha de huevo. Entonces me di una curiosidad también por tener un batido, a veces cuando me lo tomo por la mañana, que sea de otra fuente de proteína diferente, ¿vale? Es proteína de huevo, pillé el sabor brownie, me parece, y tengo que decir que yo creo que es la proteína con el mejor sabor que he probado nunca. No se disuelve del todo bien, pero incluso los grumos que se quedan por arriba a mí me flipan. De verdad que está buenísima. Si le echas con leche, yo he hecho mitad de leche y mitad de agua, está espectacular. Iba a enseñarosla, pero la verdad que he tirado la bolsa, soy muy listo y está dentro del bote este, ¿vale? Como os digo, muy, 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 muy recomendada para desayunar, para variar esa proteína. Si después de entrenar estás usando una proteína de suero de leche, pues a lo mejor por la mañana o por la noche, por variar, pues cambia ese tipo de proteína, que sea de huevo, está bien. Y como os digo, yo es el mejor sabor que he probado nunca. Y nada más, guerreros, este ha sido el pedido que he hecho. Por eso ya veis que es bastante completo, sobre todo son cositas de comida en plan la avena, barritas, las otras barritas nuevas, crema de cacahuete, el sirope. Pues son cosillas que voy a hacer ahora que he hecho ese pequeño cambio en la dieta, incluyendo los BCAAs que nos faltan en mi suplementación. El preentreno que voy a utilizar en esta primera etapa, en este primer mes, digamos, que me hace falta un poquito más de energía porque tengo muchas horas de trabajo. Y con la dieta me siento un poquito más cansado, duermo menos, entonces para darle un pequeño empujón y apretar fuerte este mes. Y nada más, el batido de proteínas que os recomiendo, si tenéis alguna duda, pues ese es el que yo os recomiendo, la verdad. Muy bien de precio, muy bueno de sabor. De todas maneras, como os he dicho, si tenéis cualquier duda de cualquier producto, en los comentarios de este vídeo, me podéis escribir lo que queráis. ¿Qué suplementación estáis tomando? ¿Qué entrenamiento estáis haciendo? Lo que sea. Y yo os voy a contestar, os voy a recomendar, o qué pienso que deberíais tomar, cuándo deberíais tomarlo, qué cantidad, ¿vale? Cualquier cosa, en los comentarios de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, quieres que siga haciendo cosas así, pues nada, dale un like o suscríbete, que eso me haría muy feliz. No hombre, está bien, pues igual, pues igual que yo te estoy explicando cosas que a lo mejor te pueden interesar, pues bueno, pues tú me das ahí un me gusta, no pasa nada, una por otra. Y nada más, guerreros, así que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo y hasta la siguiente, vámonos.